¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a este su canal de Inmobiliaria Royer. Hoy les traigo una espectacular propiedad ubicada dentro de la Ciudad de Mérida en la zona de Francisco de Montejo. Me da mucho gusto saludarles. Hoy les quiero presentar esta espectacular propiedad con una superficie de 400 metros cuadrados. Entrando a esta majestuosa casa, nos reciben dos jardineras laterales y un recibidor que conecta directamente con el área de estacionamiento y la casa. El estacionamiento es para dos vehículos y está techado. Entrando a la propiedad, tenemos la sala y el comedor a desnivel, espacios bastante amplios para muebles grandes. Toda la casa cuenta con protectores y miriñaques. La superficie de construcción de esta propiedad es de aproximadamente 420 metros cuadrados. Adicionalmente, la propiedad que se encuentra en la zona de la Ciudad de Mérida en la zona de Francisco de Montejo. Cuenta con este amplio espacio que puede servir para área de juegos, área de televisión, para oficina, para un local. Cuenta con acceso directamente desde el estacionamiento y acceso directo a la casa. Cuenta con puertas y ventanas corredizas y una excelente iluminación. De este lado tenemos la cocina bastante amplia, muy cómoda, de aproximadamente 3x3, con acceso directo al área de la piscina. Ya incluye la estufa eléctrica y gavetas. En planta baja tenemos la primera habitación bastante amplia con una pequeña sala que conecta directamente al área de la piscina y el bar. Esta habitación cuenta con baño propio y espacio de closet. En planta alta tenemos la primera habitación. Tenemos este primer estudio que conecta directamente con una de las habitaciones, que tiene baño completo, espacio de closet y balcón. Las cuatro habitaciones de esta propiedad son bastante amplias. Te permiten camas King's Eye, Matrimonial, California King o dos individuales. Cuenta esta habitación con una popularidad periode. AI, Matrimonial, Rafael, Enrique Pérez, tañen, llpodatan. de las tres habitaciones en planta alta estas dos secundarias comparten baño completo la habitación secundaria que vamos a ver a continuación es de muy buen tamaño de aproximadamente 4 por 3 tiene un pequeño cubo de luz y espacio de closet la cuarta habitación en planta alta es bastante amplia tiene espacio de closet ya vestido y adicionalmente tiene un espacio que nos podría servir como closet vestidor esta habitación te permite una cama matrimonial o dos individuales tiene los techos altos y muy buena iluminación presento el área social un espectacular espacio de aproximadamente 80 metros cuadrados con dos áreas techadas una de ellas con cocina meseta gavetas y una espectacular piscina para poder disfrutar en familia esta espectacular propiedad cuenta con una excelente ubicación en una de las mejores zonas de la ciudad de mérida francisco de montejo con una excelente plusvalía a 10 minutos de centros comerciales y escuelas la propiedad se encuentra totalmente libre de gravamen y aceptamos cualquier tipo de crédito así lo que me Covid me 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 me